Música Yo soy el hijo de Patricia y él es el nieto y lo sabemos gracias a abuelas. Las postales cuentan historias y para mí, que nací acá, mi mamá es historias. Son las historias que contamos, las historias que conocemos, las que crean memoria. La memoria se crea con esas historias. Mi mamá es un montón de historias, es la historia terrible, pero es la historia de la chica que le robaba la comida de la alacena para cocinar en los barrios. Es la chica de las pintadas, es la chica que estudiaba. Me encanta que las fotos de la postal de vida y militancia de Inés tenga esa fuerza de los colores, de lo que uno interiormente, espiritualmente siente, ¿no? Con el amor, tan fuertemente me marcó. Y bueno, por supuesto a mamá, que acá está con mi nieta y que luchó por buscar la verdad. Hinchada de River, apasionado por la vida, leal, fiel amigo, seductor y enamoradizo. Así lo describe su hermana Alicia. Sus compañeros la recuerdan como una compañera muy luchadora y valiente, con un gran compromiso político. Era una revolucionaria. Fue amigo de Quique Juárez. Veo por ahí una cara muy parecida a la de Quique. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a mi viejo y a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y es continuar su lucha y llegar adelante a sus sueños. ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Presente! 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 ¡Presente!